muy buenas chavales soy jante y os traigo un nuevo vídeo de nuevo cube world donde vamos a hablar un poco sobre el equipamiento plus tanto armas como en armadura bueno pues el equipamiento plus es un objeto de tu equipación tanto arma o armadura como he dicho antes que te permite usarla en diferentes biomas qué quiero decir pues por ejemplo mira si veis en mi personaje ahora mismo pues tengo esta equipación activa no porque es de del bioma donde yo estoy ahora mismo o sea este estos objetos están conseguidos en el bioma donde yo estoy ahora mismo que sería este no el verde la planicie está si yo cruzo la frontera y me voy hacia el el otro bioma que está al lado como veis el equipo digamos se nerfea se caduca se pudre como queráis llamarlo y se vuelve blanco pierde todas sus propiedades que quiere decir con esto que empezamos prácticamente como desde cero pero hay un equipamiento que no se nerfea al pasar de región que es el equipamiento plus ahora os enseño vamos aquí y busco en el inventario tengo un equipamiento plus que es un arma pero me ha salido verde vale no no he conseguido ningún legendario plus se puede conseguir legendario épico o sea épico morado azul es verde blanco no porque blanco sería una tontería bueno pues si os fijáis bien este este bastón de mago que tengo yo si os fijáis bien el nombre termina con un símbolo más que sería el plus si me equipo este bastón al cruzar la frontera como vamos a ver ahora no se ve o sea no se nerfea no se no pierde sus cualidades aquí está vale sigue manteniendo sus cualidades esto es la característica principal principal que tiene el equipamiento plus bueno pues prácticamente todo el mundo cree que solamente sirve para perdón para los biomas colindantes o sea los biomas que están cerca del que tú ha conseguido el objeto si yo lo conseguido aquí lógicamente va a servir para este va a servir para este para este y para este que está aquí también pero yo he ido un poco más allá vale en un poco más allá y me he ido a dos biomas o sea uno más uno dos o sea aquí vale que lo mismo he cruzado el bioma o sea lo he usado en el bioma colindante o fronterizo y me he ido un bioma más allá por ejemplo aquí en la nieve y me sigue sirviendo el bastón o sea no es solamente un bioma cercano sino incluso hasta dos vale como veis sigue estando activo todos los demás lógicamente se ha desactivado pero el bastón que es plus sigue estando activo lo que sí resulta raro vale es que por ejemplo si hemos cruzado dos biomas uno y dos y me sirve si me sirven este porque no me sirven este es lo que yo no entiendo vale aquí no me sirve en este bioma no tengo ningún teleport aquí para mostrarlo pero bueno sí creo que sí aquí tengo uno aunque tarde un poquito pero fijarse bien fijarse bien que aquí me ha servido aquí en este bioma también me ha servido que sería uno dos uno y dos o sea no es solamente el que está colindando con el bioma principal donde ha conseguido los objetos sino también incluso hasta dos pero lo que no entiendo es porque aquí no funciona sería lo mismo uno y dos uno y dos a ver si me entendéis bueno voy a ir aquí para que lo veáis vale bueno chicos he cruzado el bioma y darse cuenta de que tengo el bastón desactivado o sea siendo un plus aquí lo tengo desactivado que ocurre pues no lo sé sinceramente esto no lo sé sinceramente si esto va por alcance o no sé por qué seguía porque teóricamente o sea teóricamente vale sí me ha servido como para cruzar dos biomas que sería como dicho antes unidos o uno y dos o aquí uno y dos porque no me sirve para este que sería uno y dos pues no lo sé la verdad cada no sé cada vio más un mundo no sé si seguía por distancia no creo que sería que seguía por distancia porque si no imagínate que si tiene una distancia a partir de aquí se te quede sin te quede sin bastón con lo cual sería una putada no creo que sea por eso vale no entiendo por qué no funciona en este debería de funcionar porque también sería fronterizo en dos partes vale como por así decirlo pero no no funciona entonces voy a probar ya por último en este que sería cruzando 1 2 y 3 vamos a probarlo a ver si funciona y así salimos de dudas a ver chavales estoy en el límite del bioma de la nieve y como veis sigue funcionando el bastón plus pero ya si me meto en un tercer bioma de distancia ya sí que no sirve vale entonces acordaros de que el plus no tiene un alcance y limitó o sea infinito tiene lo tiene limitado hasta cierto rango o cierta o ciertos biomas ya no te sirve ese equipamiento con lo cual pues ya sabéis lo que tienes que hacer primero ante todo intentar de hacer los biomas que estén cerca donde has conseguido el plus y cuando ya tú veas que los plus del primer bioma que tú has hecho no te sirven para continuar pues tendrá que es farmear plus por ejemplo yo en este caso tendría que farmearlo aquí que es lo más cercano por ejemplo si quiero hacer este bioma porque si lo hago en este creo que si funcionaría o sea si lo formé aquí en este bioma puede ser que si funcione con la teoría de 12 pero y si no funciona vale siempre es mejor prevenir que curar lo farmearía aquí bueno pues otra característica que tiene el plus aparte de que lo puedes usar en biomas cercanos fronterizos o colindantes como queráis llamarlo otra cosa que tiene es que no se puede poner cubos o sea no puedes mejorar ese arma está como bloqueado y no admite en el yunque meterle cubos de madera o cubos de hierro de oro o lo que sea con lo cual no puedes aumentar su su festividad o su potencia calidades de objetos plus por ahí desde el legendario o sea amarillo morado azul y como habéis visto el verde lo interesante sería siempre vale siempre e intentar conseguir un arma porque la armadura si la armadura te puede ayudar un arma o sea una armadura plus o un gorro un guante o un pecho pero lo que realmente te ayuda en el bioma vecino es el arma aunque sea verde como en este caso vale a mí me ha tocado una verde no he tenido cojones de farmear una amarilla plus pero bueno con esta verde la verdad es que me ayuda bastante porque ya al menos puedo hacer el duende blanco y el duende verde con lo cual ya haciendo esos duendes ya me van mejorando el equipo para la gente que no sepa vale para la gente más novatas en cube world para farmear el armamento plus o equipación plus os aconsejo que hagáis este tipo de misión vale tanto las misiones de los artefactos que serían los puntitos amarillos que salen por aquí vale por ejemplo esto que son voces grandes teóricamente son voces grandes y te suelta buen luz lógicamente los las misiones moradas coliseos vale los coliseos también dan bastante hacia las arenas da bastante buen luz y los castillos como por ejemplo en este caso este que es un castillo y encima también buenos artefactos os aconsejo que repitáis esas misiones cuando cuando no os deje hacer más o sea las hayáis repetido y vais otra vez y no estén activas tenéis que esperar a que se haga las 16 00 cambiais al día y ya podéis hacer de nuevo todas las misiones y repetirlas es la única manera más fácil más sencilla de farmear objetos plus para que en tu siguiente bioma te sea más fácil hacerlo o completarlo vale chicos otra cosita que quiero que sepáis es que si por ejemplo tenéis equipado una equipación de cualquier bioma y entras en el de en el de al lado y lógicamente se te desactiva todo y tú dices hostia donde estaba el bastón plus vale pues tenéis que ir a vuestra equipación y lógicamente aquí os saldrá la equipación que tengáis en el bioma donde estáis pero si os fijáis aquí abajo vale tenemos la equipación de los o sea de los biomas que hemos visitado esta sería la equipación del bioma o sea del bioma del rojo planes esta sería la equipación de grodan snowland vale la equipación de as real jungles o sea jungla con lo cual tenéis que meteros en el en el bioma mira a ver por ejemplo esto un plus vale ya os dais cuenta que esto los demás o sale blanco pero lo que si podéis usar o sale con el color del objeto pues simplemente tenéis que buscar aquí el bioma donde habéis conseguido el objeto plus vale mira aquí hay otro plus que éste no lo sabía que lo tenía no lo sabía por eso mismo cuando cuando cogéis objetos fijarse bien si es un plus valer que detenéis este plus me la ha dado en gorda snowland con lo cual vale con lo cual y todo esto me va a servir y no lo sabía vale lo he visto ahora me va a servir para éste o sea ya tengo un plus para empezar este bioma pues lo dicho chavales si queréis buscar la equipación simplemente tenéis que buscar en el bioma donde lo habéis conseguido yo el primer bioma sería la planicie que estaría aquí vale que es el bastón con el que ha empezado el vídeo simplemente hacemos así y me lo equipo vale pues nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao